En el Estadio Nacional, los fanáticos de Shakira ya se preparan para el concierto de esta noche. Algunos incluso llegaron en la madrugada para ganarse ahí una buena ubicación. Soy de Arrancagua y llegué aquí 10 para las 6 de la mañana. ¿Por qué tan temprano? Para estar tempranito, adelante, en primera fila. ¿Muy fanático? Sí, sí, harto. ¿De siempre? Sí, de siempre, de siempre, mucho tiempo. Y me contabas tú con tus compañeros que son del fan club y se han organizado de tal forma de poder tener resguardados todos los entornos donde Shakira pueda pasar o estar. Tenemos compañeros en el hotel en este momento. Aquí nosotros estamos en el estadio guardando algunos puestos, así que todo bien organizado. De todas maneras hay que guardar lugar porque si no, ¿cómo quedamos adelante? Estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadras, entre cosas y recuerdo que no puedo comprender. Carabineros, informo sobre los cortes de tránsito que se van a aplicar en todo caso en los alrededores del Estadio Nacional. Tenemos entrada por Grecia y por Maratón, y eso es importante saber, por Grecia y Maratón. Por la línea Maratón va a estar todo el tránsito habilitado. Por lo tanto, todos los estacionamientos que son del Estadio Nacional y que están entregados a una concesionaria por la productora, esos estacionamientos van a estar habilitados. Así que las personas que vengan con vehículos, primero lleguen a esa área para poder estacionar al interior, a resguardo, van a haber guardias de seguridad, etc. Y el otro paño, el cierto estacionamiento que vamos a tener aquí va a ser el sector de Campo Deporte, nada más, exclusivamente Campo Deporte, y dos líneas aquí en el sector de Carlos Río.